Hola, mi nombre es Marcos, tengo 21 años, soy de Argentina, hice el camino del Inca con IFO Cusco, la verdad, algo impresionante, la empresa muy bien, todos los servicios, un guía, Henry, una locura, un capo, nos enseñó todo, y la verdad que te da ganas de volver, que tan hermoso, nos enseñó muchísimo, y la verdad, un abrazo a Henry, y a todos ustedes les recomiendo IFO Cusco, porque la verdad se portaron muy bien con nosotros, tuvimos todo lo que queríamos, disfrutamos mucho, y disfrutamos de esto, que es lo más lindo que tenemos nosotros. Vamos IFO Cusco, que rasgo, amante, vamos Henry, capo, saludos para Argentina y para Boca Juniors, y para mi santa querida.